¿Acaba la muerte con todo? ¿Pueden los muertos volver a vivir? La respuesta que da la Biblia. Viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Jesús y saldrán. Juan 5, 28 y 29. Jesucristo predijo que en el futuro, cuando Él gobierne, vaciará las tumbas. Me quedé asombrado después de leer Juan 5, 28 y 29, recuerda a Fernando mencionado en el artículo anterior. Se trataba de una esperanza clara y empecé a ver el futuro con optimismo. El fiel patriarca Job creía que llegaría el día en que Dios le devolvería la vida. Job preguntó, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Y Él mismo declaró convencido, todos los días de mi trabajo obligatorio, el tiempo que esté en el sepulcro, esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo mismo te responderé. Job 14, 14 y 15. La resurrección no era una esperanza desconocida para Marta, la hermana de Lázaro. Después de la muerte de éste, Jesús le dijo, tu hermano se levantará. Y ella le respondió, yo sé que se levantará en la resurrección en el último día. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Juan 11, 23 a 25. Más tarde, Jesús resucitó a Lázaro. Este impresionante relato nos permite imaginar lo que sucederá en el futuro. Qué emocionante será ver la resurrección de millones de personas por día.